Bueno, agradecemos a las autoridades del Museo Larreta, Delfina Alguera y todo el staff. Hemos recorrido un museo maravilloso. ¿Ustedes no habían venido al museo antes? No. Bueno, la verdad que para los futuros licenciados en turismo, me parece que ha sido una experiencia enriquecedora que conozcan el principal jardín privado que tiene Buenos Aires. ¿Y qué les pareció la experiencia? ¿Quién se anima a hablar? Buenísima. Fundamental. Está interesante. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, para aquellos que quieran tener un punto más en el parcial y los que nos están viendo por YouTube se la perdieron por no venir a la visita, los que quieran tener un punto más en el parcial ahora se van a juntar en grupos de tres, no de dos, como dije, porque si no, no alcanza el tiempo. De tres y van a producir un informe del museo, de lo que han visto, en uno o dos minutos. Pueden elegir una obra de arte, pueden hablar de algún aspecto del museo en general, pero no se repitan. Es decir, tiene que ser cada uno elegir un punto de vista distinto. Entonces, grupos de tres, uno va a hablar a cámara, los otros dos van a hacer la producción y van a tener como resultado un punto más en el examen parcial. Bueno, nos despedimos. Fue una experiencia, como siempre, bárbara. Vamos a venir con más grupos de distintas universidades. Y para un futuro licenciado en turismo es importante difundir este tipo de patrimonio. No mandarlos a Caminito, que es un desastre total, basura total. Lo que hay en Caminito, ¿vieron? Que es todo falso, que les roban a los turistas, que todo lo que ven ahí no es verdadero, sino que es pirata. Entonces, acá tienen autenticidad. Por favor, licenciado en turismo, jerarquizar los espacios que tiene Buenos Aires. Buenos Aires no es el cambalache que muchas veces se muestra, sino que hay mucho para mostrarles a los turistas que vienen de distintos lugares y también a los argentinos, los que vivimos aquí. Muchas gracias.